Las razas de caballos más raras que existen Los caballos se han utilizado para mejorar el modo de vida durante milenios. Hoy en día existen unas 500 razas de caballos y cada año se producen otras nuevas. Algunas de estas razas tienen seguidores en todo el mundo, mientras que otras son tan poco comunes que poca gente ha oído hablar de ellas. Mira las 11 razas de caballos más raras que existen realmente. 11. El caballo blanco de camarillo Con menos de 20 ejemplares en el mundo, esta raza de caballos se considera rara. A diferencia de algunos caballos grises que nacen con un pelaje oscuro que se aclaran con la edad, los caballos blancos de camarillo nacen blancos y mantienen el mismo color durante toda su vida. Estos caballos son portadores de una mutación genética específica que evita que el pelaje expresa el color. Esta rara mutación solo se encuentra en esta raza. Son conocidos por ser excelentes caballos de desfile, pero también se utilizan en la clasificación de ranchos y en la doma. Como quedan pocos, su futuro es muy incierto. 10. Pony de montaña El pony de las Highland es una raza equina autóctona de Escocia, que destaca por ser un animal resistente. Se distingue por su grueso pelaje doble y sus largas crines que los mantienen calientes en los climas más duros. A lo largo de los años, se han utilizado para diversas tareas como el trabajo agrícola, la conducción y el empleo militar. A pesar de que todavía se utilizan en secciones de las tierras altas que son inaccesibles para las máquinas, ya no son tan populares y su número ha disminuido a entre 500 y 900 ejemplares. Número 9. El pony de Exmoor El pony de Exmoor es también una rara raza de caballo originaria de Gran Bretaña. De hecho, se considera una de las razas de caballos más antiguas del norte de Europa. Esta opinión se basa en sus diferencias genéticas, que demuestran que son más primitivos que otras razas. Se desenvuelven mejor en climas más fríos. Su pelo es más áspero y tienen una capa doble para mantenerlos calientes. Antes se utilizaban para diversas ocupaciones, pero como tantas otras cosas, la mecanización los ha suplantado. En la actualidad hay menos de 800 de estos ponis en el mundo. Número 8. Caballo de Sorrey Hasta el siglo XX, los caballos de Sorrey eran casi desconocidos en el resto del mundo. Son autóctonos de Portugal. Se considera que estos caballos son una de las primeras razas autóctonas de la península que andaban en libertad. Esta teoría ha sido apoyada por el arte rupestre. Son escasos. Se trata de una raza de color grulla, robusta e inteligente. Unos pocos criadores de su zona original se esfuerzan por salvarlos, pero solo quedan 200 ejemplares en el mundo. Número 7. Galiceño Lo creas o no, quedan menos de 100 caballos galiceños, lo que la convierte en la raza equina más rara del mundo. Es un caballo americano en grave peligro de extinción. Según The Lifestyle Conservation, la mayoría de los galiceños existentes no están en condiciones de cría. Son caballos pequeños que miden entre 12 y 13,2 manos. Se dice que derivan de los caballos guerranos portugueses, una raza equina prehistórica. Tanto Cristóbal Colón como el conquistador español Hernán Cortés transportaron estos caballos al nuevo mundo. La raza se creó por selección natural. Número 6. El Marwari Con sus cuellos delgados, lomos largos, pechos profundos y sus grupas inclinadas, así como su confianza e inteligencia, el caballo Marwari es un elegante caballo de monta. Se originó como un antiguo cruce indio entre Akalteke, Nisian y razas árabes importadas que llegaron a la India a partir del siglo IV. Distintos por sus orejas giradas hacia adentro, estos caballos se desarrollaron y valoraron por su intelecto, su espíritu ardiente y su lealtad a sus jinetes. En su día fueron un feroz caballo de caballería, empleado por las castas guerreras y los monarcas. Estos caballos de huesos finos pero resistentes e intrépidos se criaron mediante cría selectiva. Hay un número ínfimo de caballos Marwari en Sri Lanka, Oman, Francia, España y Estados Unidos, además de unos 2.000 Marwaris registrados y otros 2.000 no clasificados en la India. Número 5. Brabante americano Originario de Bélgica, el brabante americano es un caballo de tiro grande que puede pesar entre 907 y 1.360 kilogramos. Su aspecto es muy variado, pero suele ser más bajo de estatura, de complexión corta y de huesos pesados, con una cabeza bonita. A veces denominados caballos de tiro pesados belgas, los caballos bravantes se utilizaban mucho en la guerra llevando jinetes blindados durante la época medieval. A lo largo de la historia, el brabante se convirtió en un caballo de artillería. Hoy en día, la especie es bastante rara, ya que solo hay unos 100 caballos de raza pura en América y Canadá. Número 4. Caballo nocota El caballo nocota es una raza semiasilvestrada que se distingue por su color azul ruano y su paso amblador. Se desarrolló mezclando pones indígenas con purasangres, caballos españoles y caballos de tiro. El nocota se originó en las escarpadas tierras baldías del pequeño Missouri, en Dakota del Norte, y aunque parezca mentira, era la raza que utilizaba nada menos que el famoso jefe indio, el gran toro sentado. En una época, el nocota se utilizaba para las carreras de barriles, la equitación y la ganadería. Según la organización Nocota Horse Conservation, el servicio de parques nacional solo conserva entre 70 y 100 caballos. Número 3. Landra Vida El Andra Vida, también conocido como Eleia, es una rara y enigmática raza de tiro ligero descubierta en la zona de Ilía, Grecia. Los antepasados de esta magnífica raza fueron caballos de la caballería ateniense del siglo IV a.C. La caballería griega volvió a utilizarlos para la batalla en el siglo VII a.C. En tiempos de paz, los animales servían de tiro ligero para el transporte. Entre los siglos XIII y XV se utilizó sangre árabe para refinar el ganado, lo que dio lugar al animal más ligero. En la década de 1990, un solo semental de la Andra Vida generaba unos 50 potros sanos. Estos enviaron a criaderos de toda Grecia y este único semental podría haber salvado la raza. Sin embargo, su número sigue siendo muy bajo. Número 2. El caballo español colonial También llamado Mustang español, el caballo español colonial es una colección de razas relacionadas que proceden de caballos importados a América en el siglo XVI. Las razas españolas coloniales son conocidas por su facilidad de trato y por ser caballos bondadosos que se emplean para las labores agrícolas, la exhibición y la equitación. Son una de las pocas razas de caballos distintas del mundo con una historia interesante. Un caballo pequeño. La altura media de un Mustang español es de 14 manos. Algunos ejemplares exclusivos pueden medir unas 15 manos de altura o algo más, mientras que los animales del extremo más alto de la raza tienden a mostrar una conformación menos normal que los del extremo inferior. En la actualidad, la American Lifestyle Breeds Conservancy clasifica al caballo como en peligro de extinción. Número 1. Quimaira Friaisam Conoce el frisón de Quimaira, una de las razas de caballos más elegantes del mundo. Estos elegantes caballos son una raza frisona típica, que tiene todos los rasgos de un frisón con un rasgo de altura de 15 a 17 manos. El primer nacido de esta raza llamado Quimaira fue confundido con un caballo quimera. Sin embargo, una prueba genética reveló que no había un segundo ADN, sino un gen nuevo y no descubierto. Este gen recibió el nombre de Quimaira, porque hace que el frisón parezca una quimera. La raza es conocida por su magnífico aspecto. ¿Qué tan elegantes y adorables te parecieron estas razas de caballos? Cuéntanos cuál te gustó en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.